Que pase el siguiente caso, por favor. Esta es la demandante, Laura Jiménez, quien le exige a su pareja que regrese con ella o de lo contrario, le deje la casa y el dinero que tienen en el banco. Este es el demandado, Ángel Jiménez, quien aduce que no le dejará nada a su pareja porque él hará una nueva vida al lado de otra mujer. Después de la pausa. Y era una cosa distinta a lo que yo tenía, al monstruo que tenía en la casa. ¿Cómo que monstruo? ¿Descarado? Usted me deja hablar, por favor. No, ¿cómo así? ¿Cómo vienes a tratarme así, descarado? Entonces, estoy hablando yo, por favor. Sinvergüenza, descarado. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, señora Laura, usted es la demandante en este caso. Sí, doctora. Explíqueme cuáles son sus alegaciones y lo que está exigiendo. Doctora, yo vengo a pedirle el favor de que me ayude en lo que más pueda para que mi matrimonio no se acabe, puesto que llevamos 35 años de casados, él se fue de la casa hace tres meses, empezó todo porque él empezó con mucha frialdad conmigo y decía que estaba muy enfermo, que él no podía hacer nada, que eso era enfermo que estaba. Pero no podía hacer nada, no podía arreglar las cosas en la casa, no podía. No, doctora, conmigo, doctora, en la intimidad, doctora. Ah, el señor le empezó a decir que tenía problemas de impotencia. Y que estaba impotente. Impotente. Bueno, 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 eso no es así, eso no es así. Un momentico, déjame hablar a mí. Eso no es así. Debe que yo me explique y yo le voy a dar, Ángel, oportunidad a usted para que me explique también. Ok, ok. Entonces yo lo llevé al urólogo. Bien. Y pues el doctor dijo que él no tenía nada. Que él estaba bien. Que él estaba bien. Y él siguió yendo supuestamente donde el médico y vaya y vaya hasta que yo me puse a la pista porque si el doctor decía que él no tenía nada, a qué tenía que estar yendo él allá. Cuando un día fui, me fui detrás de él y resulta que estaba en la cafetería. Lo espió, usted lo espió un día, lo persiguió. Sí, yo me fui a espiarlo. Para cerciorarse. Para ver qué era la cosa, a ver qué era lo que pasaba. Bien. Y entonces lo encontré en la cafetería almorzando con la secretaria del doctor. ¡Ave María! Entonces que ya la otra está mejor, que la sinvergüenza esa le parece más bonita, que está más joven, que ya no puede conmigo nada, que siempre será que está enfermo. Pero me dice que con la otra sí puede, que porque es una mujer más joven, de 40 años, que parece una hija de él. Y no le da pena al sinvergüenza este. Bueno, Ángel, cuénteme cómo fue que pasaron las cosas, cómo las ve usted, cómo pasaron. Todo eso está transversado. En primer lugar, en primer lugar, nosotros ya en los últimos, en los últimos tiempos. ¿En los últimos tiempos qué vas a decir? Laura, no lo interrumpa, porque él realmente la permitió a usted hablar sin interrumpirla. No lo interrumpa, por favor. A ver. No, señoría, en los últimos tiempos, ella fue la que empezó a decirme que yo era impotente. Yo empecé, yo fui la que empecé a decirme la mentalidad de que yo era impotente. Yo fui la que empecé a decirme a decirme que yo era impotente. Yo, por favor, por favor. No, que es caro, doctora. Entonces, Ángel, ¿qué pasó? Ella misma le decía a usted. Sí, ella me lo decía. ¿Tenía problemas de impotencia? Sencillamente yo lo que ya, ya cuando uno llega a la casa y la esposa no le da cariño, ni le da, ni le habla dulcemente, ni nada de eso. Ah, ahora voy a hacer yo, ahora voy a hacer yo la culpable. Ya va perdiendo el interés. ¿Y cuánto tiempo, por cuánto tiempo ocurrió esta falta de cariño que usted se sintió? Bueno, eso venía ya hacía meses, más de un año. Ok. Más de un año. Además, nosotros nunca tuvimos esas relaciones. Viejo verde, descarado. Como que nunca, toda la vida vivimos muy buenas. Nadie tiene relación perfecta, Ángel, ¿verdad? Eso usted lo reconoce. Sí, sí, sí. Y además, después de 35 años, las imperfecciones se ven más todavía. Por eso hay que seguirse en otras cosas. Como él está tan entero, como está nuevecito. Señora, pero... Si me deja hablar. Entonces, Ángel, ¿qué pasó? Su señoría ya usted lo está viendo, ¿no? Esa es la forma de recibirme en la casa, se da cuenta. Entonces, bueno, ante esa situación, ¿quién tiene interés ninguno en tener relaciones sexuales con una mujer? De verdad que no, no, no merita la pena. Ángel, pero todavía yo estoy resuelta a perdonarte. Yo estoy hablando yo, señora. Yo estoy resuelta a perdonarte y a quererte. Señora, estoy hablando yo, por favor. Yo quiero que vuelva a la casa. No haga silencio, porque yo no creo que él le está pidiendo perdón a usted. No ofrezca y no dé lo que nadie le está pidiendo, porque él no le está pidiendo perdón. ¿Bien? Vamos a escucharlo y no lo interrumpa más, por favor. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo usted llega al médico? Entonces, verdaderamente, ella me hizo la mentalidad de que yo tenía el problema y que tenía el problema y que yo era impotente y todo. Y eso llegó a un momento en que me llevó a tal extremo que hasta yo pensé suicidarme, de veras. Entonces, bueno, sencillamente, ella fue la que me llevó al médico la primera ocasión. Sacó el turno, me llevó al médico, fui al médico. Pero allí me encuentro yo con la recepcionista, que era muy amable conmigo, que tenía atenciones, porque en definitiva yo fui en otras ocasiones. Y yo veía que ella tenía... ¿Y por qué usted iba en otras ocasiones? ¿El médico no le dijo la primera vez que usted no tenía ningún problema? Sí, pero yo tenía que hacer análisis y entonces, bueno, después fui en otra ocasión. Y entonces, esta muchacha, pues sencillamente, se comportaba de una forma distinta conmigo a la de los demás pacientes. Bien. Y de verdad que hubo una corriente de simpatía entre nosotros. Nosotros empezamos a conversar, yo la llamaba telefónicamente y era una cosa distinta a lo que yo tenía, al monstruo que tenía en la casa. ¿Cómo que monstruo? Descarado. ¿Usted me deja hablar, por favor? No, ¿cómo así? ¿Cómo vienes a tratarme así, descarado? Entonces, estoy hablando yo, por favor. Sin vergüenza, descarado. Entonces, si uno llega a la casa, se encuentra esta situación. Fíjate también, Ángel, que decirle monstruo a su esposa es bien doloroso. Perdóneme, pero digo yo, en la situación en que estoy, que llego a la casa y se me trata de esta forma, eso es monstruoso. Es monstruoso el acto. Es monstruoso el acto. Ahora entiendo. Ahora sí entiendo. Entonces, bueno, sencillamente, yo tengo una interrelación con esta muchacha de 40 años, que bueno, es más joven, pero... ¿Qué edad tiene usted, Ángel? Yo tengo 62. Ah, bien. Parece tu hija. ¿Y usted, señora? Parece tu hija. Yo tengo 55. Usted 55. Bien. ¿Se le lleva 20? Sí, sí. 22 años. 22 años a esa chica. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Explíqueme. Cuando voy a tener las relaciones sexuales, pues sencillamente esa impotencia no existía. No existía. No existía. Para nada. Y desde entonces no ha habido ningún tipo de problema. Ángel, pero yo no soy impotente, yo te perdono, yo quiero que vuelvas a la casa. La casa, Ángel. Hablando yo. Ok. Estoy hablando yo. Ángel. Dígame, su señoría. ¿Qué pasa eventualmente? Usted se va de la casa. Bueno, yo voy esporádicamente a la casa. A su casa. Porque en definitiva es mi casa. A su casa. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Mi casa que la hice con todo mi sacrificio y con todo el dinero que gané de mi trabajo. Es la casa del matrimonio. Porque ustedes llevan 35 años casados. Sí, pero en realidad el que ha tenido el buen salario y ha contribuido en todo, ha sido yo. Ella no dice nada. No señor, no me diga eso. Porque del momento que usted me dice eso, ya yo me voy poniendo así por dentro que el mismo diablo se me posee. ¿Sabe por qué? Porque ya es hora de que todo el mundo comprenda que cuando uno se casa, lo que uno tiene, la mitad es de su pareja. Aunque sea usted el que trabajaba. Sí, lo merece. Mire señor, ¿su esposa no trabajaba en la calle? Ella trabajaba. ¿En la calle? Sí, ella trabajaba. Entonces trabajaba más que usted. Porque trabajaba en la calle y trabajaba en la casa. Vamos a tomar un receso para yo calmarme un poco y regresamos con el desarrollo de este caso y una resolución. Perfecto. Vayamos a un receso. Después de la pausa. Yo lo trataba bien y traté de seducirlo y no, no hubo la forma. Con prepillas más bonitas para seducirlo y lo contemplaba. Estamos de vuelta en el caso de Laura y Ángel, un matrimonio que llevan 35 años de casado. Tienen dos hijos adultos y en estos momentos de su vida se ven en una situación muy dolorosa. Laura demanda a su esposo Ángel porque éste tiene a otra persona. Y todo el problema comenzó cuando Laura percibió que el señor tenía un problema de impotencia. Supuestamente, pues. Básicamente ese era el dilema que existía entre ustedes. Después se descubrió que no había tal impotencia. A través de una relación extramarital que ha tenido Ángel. Laura, ¿cómo trató usted a Ángel cuando se empezó a desenvolver todo este problema de la impotencia? Doctor, al principio muy bien porque yo pensaba que estaba enfermo y entonces me visitaron del médico y con mucha consideración. ¿Así se sentía usted, Ángel? No, no, no. Consideración. Claro que ahora ya no ve las cosas él así porque como ya estaba enredado con la otra, él ya había empezado con la otra las cosas descarado. Déjeme hablar. Déjeme hablar descarado. Todo era porque ella no me recibía de la forma que una esposa debía recibir a la esposa. Siempre lo recibí bien, doctora, como siempre. Toda la vida vivimos bien y siempre lo recibí bien. Empieza a plantearme que yo tengo problemas de impotencia porque es que no puedo. Yo quiero que vuelva a la casa. Es una cosa natural. No puedo tener relaciones con ella. Ángel, yo quiero que vuelvas a la casa. Yo te perdono. Yo quiero que vuelvas a la casa. Si el que tiene que perdonar en este caso sería yo. Sí. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué? Sin vergüenza de escarado. Usted engañó a su mujer porque déjeme decirle una cosa. Sí, pero perdón. No, espérese un momento, Ángel. ¿Cuál perdón de escarado? Déjeme decirle una cosa. O sea, sin duda alguna que usted no se sienta que ella lo trató como usted quizás se merecía, que lo tratara con compasión. Quizás debió haberlo seducido de otra manera. Quizás debió haber usado ese instinto que tienen las mujeres para darle la vuelta a las cosas y lo hizo. Y usted tiene razón en eso. Señora, cállese, por favor. Pero no se dejaba. Es imperdonable el que usted le haya engañado con otra persona. Porque yo creo que como hombre y como hombre casado, usted tenía la obligación de decirle a ella, ¿sabes qué, Laura? Creo que me estoy enamorando de otra mujer. Creo que estoy sintiendo que mi impotencia no es posible. No tuvo la valentía, doctora. Eso era imposible. ¿Por qué? Empezaba a tratar de vieja, de gorda, de fea. Por qué no se podía hablar. No se podía, si el trato que me daba gorda, fea, que ya estaba bien. Señor, ¿y usted sabe escribir? Sí, yo sé escribir, desde luego. ¿Y por qué usted no le escribió una carta? Si no se puede hablar. Eso no fue, yo hice carta. ¿Será que yo no sé leer? La rompía. ¿Será que yo no sé cuándo me la mandaste? La rompía. La mentira, doctora, mentira, nunca. La rompía. Nunca, yo lo trataba bien y traté de seducirlo y no, no hubo la forma. Con prepillas más bonitas para seducirlo. Y lo contemplaba con las comidas en la cama. Y no solamente eso, sino que me hizo la mentalidad. Me hizo la mentalidad de que yo era impotente. Me hizo la mentalidad, no, porque te hacías conmigo que no eras capaz de nada. ¿Cómo no iba a estar yo bravo? Ahí, descarado. Descarado. Entonces, qué sorpresa cuando verdaderamente tengo relaciones con Lucy, ¿verdad? Y viene aquí a decir, doctora, muy tranquila, este viejo verde descarado, sinvergüenza. ¿Qué se da cuenta? Sinvergüenza, descarado, que no te da pena venir a decir en el público eso. Laura, qué más da, si ya no han dado todas sus intimidades acá. ¿Qué más da allá? Doctora, yo pido una cosa, doctora. Si él no quiere volver conmigo, pues entonces que me deje la casa y los 8 mil dólares que hay en el banco. Bueno, mire, la casa es mía. La casa es mía. Y tú ya no la viviste solo. Y ella tiene dos hijos que tienen vida independiente, casados los dos, que ella puede ir a vivir con cualquiera de los dos. Así, no se te ocurrió otra cosa, doctora. Perfectamente. A parar, soy no una de días antes. Y yo necesito porque yo voy a hacer una nueva vida. Laura, voy a hacer una nueva vida. Laura, haga silencio, porque yo estoy viendo aquí que el señor es juez, demandado y todo. Abogado, demandado y juez. Usted ya ha hecho la decisión acá, ¿no? Los hijos de esos son hijos de usted también. Sí, son míos. Ah, perdóneme. Entonces son hijos de los dos, no de ellas solamente. Y la casa, vuelvo y les repito, no es de usted. La casa está a mi nombre, es mía. Está a tu nombre, la conseguimos los dos, descarados. Los dos. Si Laura me dejara, yo dictaba aquí la ley como funciona, pero ella no me deja tampoco. La casa se compró durante el matrimonio. Sí, pero la compré yo, con mi nombre, con mi dinero. Y mi plata que yo te daba para consignar. La verdad que Laura termina ahí porque ella necesita hablar. ¿Ya, Laurita? Sí, doctor. Vamos a hablar, ¿la casa está paga? La casa está paga. Completamente. Completamente. ¿Quién es mía? A mi nombre. No se debe nada. Nada. Señor, que esté a su nombre no significa nada. ¿Usted me entiende? Esa es la ley. Esa es la ley. Esa es la ley. Y es la ley básicamente en casi todos los estados de los Estados Unidos. ¿Quién ganaba más dinero durante el matrimonio? Él, si usted me lo dijo. Yo. Claro. Él me lo dijo a mí. ¿Cuánto más ganaba usted? ¿Más de la mitad? Sí. Mucho más. Mucho más que la mitad. Bien. Tenía un sueldo, vaya, bastante bajo. Y las contribuciones a la cuenta bancaria eran muy pobres también. Mientras tanto, yo estaba creando la barriguita en la casa y haciendo el oficio y esperando el viejo que ya llegaba con la... Laura, Laura, haga silencio que él se está hundiendo él solo sin saberlo. Miren lo que voy a hacer en su caso. Y estoy tan cierta de que no voy a estar lejos de la realidad. Usted no se lo imagina. Ustedes deben de divorciarse. El señor no quiere nada con usted. Inclusive ya él tiene otra relación. ¿Bien? ¿Usted quiere vivir en esa casa? Sí, doctora. Yo quiero vivir en la casa y que me quede la plata a mí porque yo ya estoy muy enferma. Entonces yo quiero que usted saque una hipoteca de un tercio el valor de la casa. Un tercio y le dé ese dinero a Ángel. Esa va a ser su parte de la casa. Un tercio. ¿Por qué? Por el adulterio que cometió. Por el adulterio que cometió durante el matrimonio. La honestidad para Ángel. ¿Por qué? ¿Me empujó? Ángel. Nadie empujó a nadie. Habla como si fuera un niño usted. Ella me empujó. Usted habla como si fuera un niño. Qué triste llegar a viejo no ser sabio. Hay que tener sabiduría cuando uno llega viejo. Nadie le empujó. Usted tenía todo el derecho del mundo de sentar. Laura, silencio. Desentarla y decirle, Laura, ¿sabes qué? No aguanto más tus ofensas. Me voy hoy. Me voy hoy. Y después de haber sido honesto con ella, entonces sales con luz y todo lo que te dé la gana. La honestidad paga. Saca una hipoteca y le pagas un tercio a él. A ella, por favor, me le tienes que pagar una manutención permanente. Eso significa, eso significa hasta el día en que ella muera o se retire de un tercio de su salario. Los muebles que están dentro de la casa, divídanlo a la mitad. Deja que él se lleve algo de lo que tiene allá adentro. Y ¿sabes qué? Los ocho mil dólares a la mitad se lo dividen cuatro a usted, cuatro a ella. Yo le estoy dejando tres cuartas partes de la casa a usted y le estoy dando manutención permanente de esposa. Siento mucho que un matrimonio de 35 años haya terminado por una tontería como esta. Las parejas deben de comprenderse. Cuando pasan por un problema deben de comprenderse. Y ante todo, aun si no se comprende, deben de ser honestos. Porque la honestidad paga. He dicho, casos cerrados. Hombre, piense que lo diga. Hombre, piense que lo diga.